Y ahí le voy un saludo a la familia Caldera del floreño Nayarit mi compa Y un saludo a mi compadre José Esquivel Y arriba a los tablajeros de Tepic y Francisco I. Madero Viejón ¡Ay de Ayagua pa' que tome! Se oye rugir un motor, se mira la pulvadera El estado es Nayarit Por brechas y carreteras Siempre llega el señor Cuando menos te lo esperas Y para él va el corredor Balcón Parrigo Rivera Comenzó de mero abajo Compraba y vendía ganado Así comenzó el negocio Seguido lo habían cargado Lo veían por el copal Las higueras y San Paulo Otras veces por caleras Con la gente negociando Es un hombre muy sencillo Cien por ciento comprobado Lo dice el viejo sonriente Nunca platico lo que hablo Y mi Dios está detestido Que nunca ofendo cuando hablo Como amigo buena gente A dos o tres se ha ayudado El trabajo es comenzar De primero batallón Es la escuela de la vida A chingazos se formó Su valor e inteligencia Muchas veces lo ayudó Hoy lo miran disfrutando Y se lo agradece a Dios Fue algún tiempo del gobierno Pero no vio resultados Supo salir adelante Vendió tierras y ganado Sus hijos eran pequeños Y emigró para el otro lado Tiene su pequeña empresa Y sus hijos lo apoyaron Y ahí le va otro saludo Al señor Eugenio Martínez Y Fernando Martínez Y al señor Leno Rodríguez Y arriba pochotita mi compa ¡Ay, ay, ay, agua pa' que tome! El que persevera alcanza Ya lo dice un viejo dicho Desde que llegué a este lado Yo le he chingado macizo Mi sueño era progresar Y darle todo a mis hijos Me siento muy orgulloso De que hay ganas yo lo mismo Padres, estar con tus hijos Y darles buenos consejos Respetar mucho a tu esposa Por algo se llega viejo Yo me acuerdo de mi padre De mi madre sus consejos Gracias le doy a mi Dios Ya vi nacer a mis nietos Mi lindo pochotita Como extraño ver tus tierras Y a toditos mis amigos Los que tengo por la sierra No sé si voy a volver Solamente cuando muera Será opinión de mis hijos Que me entierren donde quieran Que me entierren donde quieran Yo te estoy confiante Me cano